buen día terrícolas bienvenidos a un día más en el planeta tierra hoy estamos caminando por el parque nacional tayrona una caminata como de dos horas atravesando el parque hasta llegar a las playas y ahí vamos a ver unas playas que parecen que son de película así que bueno a caminar bueno gente seguimos acá en la caminata del parque tayrona estoy acá no tengo idea dónde estoy todavía estoy camino a cabo san lucas y vamos a seguir la caminata para que está preciosa la caminata toda la caminata por dentro de la selva es alucinante está llena de senderitos los senderos están bien hechos ahí todo como con maderitas con puentecitos está muy prolijo la verdad que está muy bonito y la humedad es terrible la humedad es galopante estoy chorreando agua literalmente pero es increíble la verdad que vale la pena hasta ahora el sendero es lleno de magia super magia muy mágico el sendero llegas acá un mirador y y Gracias por ver el video. 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 Es un espectáculo. La verdad es que es de película. Es mágico. Es alucinante. No, no, es increíble. La postal la verdad que... Yo no creo que en la cámara lo disfruten. Así que ni se los voy a mostrar. No creo que lo disfruten. Van a tener que venir a verlo. O se los muestro. La verdad que es una locura. Que locura. Ah, miren, miren lo que es eso. Miren lo que es eso. Una locura. Una locura total. Que belleza, por Dios. Es una postal, una postal. Ah, increíble. Increíble. Vamos a ver si podemos hacer una tomita con el dron ahora. Vamos a ver si podemos hacer una tomita con el dron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!